El INAH utiliza tecnología de punta no invasiva ni destructiva en análisis de inmueble dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en Tochimilco, Puebla. Lo que nos solicitaron primero es darle los elementos de seguridad, que es el conocimiento de las cimentaciones y la profundidad y espesor de la cimentación, para entonces ellos hacer un modelo estructural y tener los mayores elementos que nos permitan reconstruir este inmueble con mucho más fuerza o mucho más estabilidad. Estamos utilizando estudios con georadar. Para conocer las cimentaciones estamos utilizando un método de resistividad eléctrica. Aquí estamos haciendo tomografías de resistividad eléctrica, que significan cortes, y estamos atravesando muros para conocer el espesor y profundidad de la cimentación por medio de inyección de corriente eléctrica y mediciones de variaciones en el voltaje al inyectar pesa corriente. Con georadar y la tomografía de resistividad eléctrica, se busca conocer las condiciones del subsuelo, así como la profundidad y espesor de la cimentación. Ondas electromagnéticas Ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas son como la voz, la voz son ondas elásticas que son similares a las que utilizamos en radio, en la televisión o en la telefonía para la comunicación. Muchas de las veces tenemos anomalías, que en este caso pudieran ser fracturas o cavidades próximas a la superficie, que a lo mejor no son muy graves, pero sí son gravísimas cuando tenemos que instalar un peso bastante grande sobre esa superficie. Con eléctrica en sus orígenes es un método invasivo, porque teníamos que perforar para meter el electrodo y tener un contacto perfecto entre el electrodo con el subsuelo. Podemos trabajar con electrodos planos, entonces nosotros podemos hacer un sondeo que antes era invasivo, lo podemos hacer en un museo, lo podemos hacer en una iglesia, porque lo hemos adaptado a lo que Lina como institución tiene como responsabilidad, que es la investigación, protección y el cuidado de todo lo que es patrimonio cultural que la sociedad nos ha dado en custodia. Notimix 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 Notimix